Hoy nos encuentra acá reunidos con gran cantidad de representantes municipales en este primer encuentro del área IPAP Municipio. Es un espacio que nosotros tenemos conformado dentro de la institución que está destinada a brindar capacitación e información a los agentes municipales. Así que un poco la idea de esta jornada era encontrarnos post pandemia porque es la primera reunión que hacemos de manera presencial con los referentes y poder trabajar junto a ellos todas las alternativas que provengan de las necesidades que ellos tienen en los municipios para poder solventarlas a través de la capacitación. Tuvimos la exposición de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, la licenciada Roxana Méndez, del trabajo que viene haciendo con nosotros y los proyectos que tenemos relacionados con la implementación de una nueva tecnicatura destinada a la protección integral infantil. Y bueno, y vendrán otras ahora exposiciones de otros organismos que trabajan junto al IPAP y posteriormente a la tarde tendremos ya un espacio de trabajo en formato taller para empezar allá a adentrarnos en las necesidades que tiene cada uno de los municipios. Para nosotros es valiosísimo porque nos permite, más allá de lo que podamos transmitir y generar como formato de trabajo, nos permite encontrarnos, que es tan importante, porque siempre digo que de estos encuentros, más allá de lo que está ya prediseñado, se generan un montón de intercambios de experiencias, un montón de situaciones donde nos podemos apropiar, las podemos llevar a nuestro espacio, tanto sea al municipal como al provincial, y de ahí poder empezar a trabajar en políticas directas relacionadas con la capacitación y la formación. Es un área muy sensible donde se trabaja con las infancias, se trabaja con la adolescencia en situaciones de vulnerabilidad y por supuesto que para poder estar a la altura de las circunstancias que se plantean es necesario que los agentes que prestan esas tareas estén capacitados, estén formados para que puedan, por supuesto, abordar las situaciones de una mejor manera. La SENAS viene haciendo un trabajo muy fuerte en relación a la formación de su plantel, ya hemos incursionado en muchas alternativas que van desde capacitaciones específicas a tecnicaturas, tuvimos la tecnicatura en niñez, adolescencia y familia, donde gran parte de los empleados de la secretaría la cursaron y se recibieron de técnicos en niñez, adolescencia y familia, y también hemos tenido una posibilidad de una oferta educativa superior donde firmamos convenio con la UBA y se pudo dar la maestría en políticas sociales donde empleados de la SENAS la estuvieron cursando y algunos ya terminaron y otros la están terminando. Nosotros nos consideramos como una herramienta, una herramienta destinada a que se pueda trabajar sobre los proyectos que tienen las organizaciones, y cuando hablamos de organizaciones hablamos tanto municipales como provinciales, y también para fortalecer los que ya existen, o sea, fortalecer a la planta de empleados, jerarquizarlos, darle herramientas, competencias, para que puedan desarrollar su tarea como corresponde, con elementos y con conocimiento. Esto es muy importante, por supuesto, porque eso redunda después en la prestación del servicio público, y ahí están cada uno de los ciudadanos rionegrinos, por eso decimos que esta herramienta, que es una herramienta educativa, nosotros la proponemos de esa manera y queremos que nos vean de esa manera también, como para que sea un elemento transformador.